¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, que comiencen a poner la manito, una carita. Estoy aquí activo, siempre fiel. Vamos a hacer también un segmento aquí del menú del día, de qué está comiendo la gente viendo Conexión Urbana, claro, para aprovechar. Vamos a iniciar saludando de una vez. Ahí está Dominga de los Santos, a través del live en Facebook. Dice hola. Todo aquel que quiere que los saludemos, pues ponga su manito o ponga su nombre. Haga lo que usted quiera, pero breguelo. Saludando, mi gente, hoy estamos... ¿A cuánto estamos? A miércoles. No, hoy estamos a 10. Estamos a 10. Pero miércoles. Sí, estamos a 10. Y están por poner un par de días más a la vaina del estado de emergencia, ¿verdad? ¿Qué tú crees? Yo entiendo como que... Le hace falta al estado dominicano realmente, porque si tú desatas la furia del pueblo dominicano, pues la situación podría colocarse en una postura peor, Edwin. Sí, lo que... Podría incrementar los números, que todavía son números feos. A mi entender. Pero están incrementando. Sí, pero no igual. Pero a mi entender. ¿Cómo que no, Luis? Peor. Pero no, no igual. O sea, si va en 20.000 así, con ciertas limitaciones, imagínate tú que le den libre verdrío a la gente. Vamos a llegar a 200.000 en dos días. Es lo que le iba a decir, que el toque de queda, pueden dejarlo. Por ejemplo, de 8 de la noche, 9, de ahí hacia adelante. Lo que nos lo pueden quitar, porque tú sabes que se quitan. La gente tiene esa energía de salir para la calle, hacer coro y se va a desacatar. Tú sufriste, ¿verdad? Que la gente tiene esa electricidad, esa energía, como dice Edwin, que quiere consumir, quiere gastar. Entonces es un problema, un problema serio. Mira, el asunto de que hay muchas personas que se preguntan, no, porque entonces el coronavirus solamente está... Se contagia a partir de las 7 de la noche. O los domingos a partir de las 5 de la tarde. No, lo que pasa es que estamos tratando de... Es lo que pasa, es lo que pasa, es lo que pasa. Mira, se está tratando de controlar lo que es el asunto de los contagios y todo lo que tiene que ver con el virus. Entonces, si se está haciendo un toque de queda a partir de las 7 de la noche, se hizo así para que usted pueda salir a trabajar con todas sus protecciones, ¿verdad? Usted puede salir a trabajar... Protegido. Protegido, como decimos nosotros los dominicanos, protegido, ¿verdad? Entonces, hay personas que son irresponsables. Porque yo te voy a decir algo, Luis, hay muchas personas... Nosotros tenemos la macarilla, pero está aquí, ¿eh? ¿Me entiendes? Lo que pasa es que nosotros pasamos por un proceso de desinfectación allá afuera, en la cabina. O sea, nosotros allá afuera tenemos un equipo que eso, pues, lo consiguieron la empresa y lo compraron, creo que fue en los Estados Unidos, valorado como en unos 8 mil o 9 mil dólares. Entonces, nosotros, pues, entramos y tenemos que quitarle nuestra mascarilla porque venimos de la calle, ¿verdad? Ya automáticamente pasamos por ese proceso de desinfectación, pues ya estamos totalmente libres de bacterias. Ahora, cuando vamos para la calle, entonces, nuevamente, pues, nos colocamos nuestra mascarilla. Pero, como te digo, Luis, hay muchas personas que son irresponsables, que andan en la calle sin mascarilla. ¿Cuánto están cobrando la cabaña? ¿Cuánto están cobrando ahora? ¿Y por qué tú quieres saber cuánto están cobrando la cabaña? Angie, ¿cuánto están cobrando la cabaña ahora? Pero cuando cerraron la cabaña, ¿no costaban como 600 y pico? Sí, 8 horas. 8 horas. Lo que depende también del tipo de cabaña. Porque hay una cabaña, sí, porque ya hay una categoría de cabaña, cabaña clase A, clase B, clase C, clase D. ¿A cuánto vas, Luis? Yo frecuento mucho cuando iba a cabaña, iba a la clase A. ¿Cómo cuando iba? Ya no, ya yo dije, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo? Ya yo no tengo necesidad de barra. Pero, ¿cómo que no? Ahora, esto va a ser una vaina. No, pero en el sentido de la calle, obviamente, claro, con tu pareja, tú puedes ir. Claro. Claro, pero digo yo en el sentido de que cuando... Cuando tú estabas en aquel momento allá, que tú estabas sin pareja... Cuando tú estabas descarriado, dilo. Cuando tú estabas descarriado, tú andabas rulli. Claro, ¿qué palabra más fue eso? Descarriado. Descarriado. Eso fue como que el tren se salió del carril. Bueno, cuando tú andabas en el mundo. Cuando tú andabas en el mundo. Ah, no, pero las cabañas están cerradas ahora, es verdad. Están cerradas las cabañas. Ahora, hay ciertas preguntas, la cual yo considero que también los dueños de este tipo de negocio deberían atender y responder rápido. Porque recuerda que hay una cabaña que está en piscina, jacuzzi, y son áreas comunes. Que dentro de esas áreas comunes también podría provocar algún brote, alguna situación de que si tú vas, digas confianza. No, porque fulano. Y hay muchos de estos dueños de cabaños que son ratreros, que ni la limpian. Y es la verdad. No, 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 no la desinfectan bien. Exacto, desinfectan porque de la limpia la limpia. No, no, la limpia, le pasan una cosita, recogen la sábana, la vaina y ful, y ya. Y bye bye, claro. No, pero eso está bien, que tengas de eso cerrado. Porque al final, dime tú. Ahora, yo te voy a decir una vaina, Luis. Espérate, espérate, que te voy a dar un dato. Te voy a dar un dato. Tú sabes que las mujeres ahora mismo, que pegan sus cuernitos tan feas para la foto. Porque no tienen chance ni tienen nada. Tú me entiendes. Ahora, hay un trozo de mujeres que están saliendo a hacer ejercicio, que nunca en su vida hubiesen hecho ejercicio. Y están saliendo ahora a hacer ejercicio, pero es guillá. ¿Cómo así? Guillá. Espérate, meto el teléfono tuyo. Guillá. Y dicen, mi amor, tú sabes que yo duro 45 minutos corriendo, tú sabes, para la caloría y la vaina. Pero en esos 45 minutos, hacen una videollamada y llaman al tíguere. Dicen, mi amor, tú sabes que tenemos 20 minutos para hablar. Así que hablemos, tú sabes la vaina. Dicen que caminando. Sí. Atención a los dueños de cabaña, para que se pongan de acuerdo con estas mujeres que están haciendo only fan y vaina, ¿verdad? Que graben, claro, que graben de día ya. Y usted le da paso por ciento al dueño de la cabaña. Fulano, tengo un día y pa, y ya. Para que lo deje porque también... Pero no son los dueños que no quieren, el gobierno que lo sabe. Sí, pero no digo yo que se pongan de acuerdo porque si tú vas, si va una sola persona, ¿verdad? Va limitada la cantidad de personas que asiste a este tipo de establecimientos, podría ser más factible. Digo yo, busca una estrategia, busca una estrategia. Saludando a Freddy, a Freddy, nuestro editor estrella. Que no sale de una vez. El que nos pone bacano. Sí, claro, claro. Y mira, saludando ahora que tú tocas del tema a los muchachos de YouTube. Dale, dale. Ahora. A Wilkin Bossio. Wilkin Bossio está activo ahí. Atención, Cachicha. Ahora en esta situación. Ahora en esta situación. Atención, muchachos. ¿Deberían poner más barato o más cara a las cabañas? Si las ponen... Deje los comentarios ahí abajo. Ok, ya. Pero dime tú, dime tú. Pero si las ponen barato o cara, la gente va como quiera asistir. Sí, sí, pero... Estamos en necesidad. Pero en el momento de que le den libre albedrío a la gente, de que ya, tú puedes andar a la hora que tú quieras. Deberían ponerla más cara a la cabaña para tratar de retribuir ese dinero perdido como negocio. O ponerla más barata para que la gente esté más cómoda en esta situación sin trabajo. Tú sabes que esa gente, Luis, han perdido mucho dinero en el asunto de... Y han hecho mucho cuarto también. No, no, que han perdido. Han perdido bastante. Pero han hecho mucho. Está bien, porque el asunto es que tú tienes una empresa y tú lo que quieres es generar dinero. Tú lo quieres perder. Entonces, ahora, ellos van a venir con un par de pesos por encima. Dicen que van a agarrar, dicen que remodelaron, que tuvieron tiempo. Dicen que la luz. No, dicen que tuvieron tiempo para remodelar, tuvieron tiempo para darle una vaina bacana. Entonces, ellos lo que van a hacer es lo siguiente. No te la van a... O sea, no vas a ponerla más barata, pero tampoco la van a dejar al mismo precio. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Es el problema. Porque esas personas, esos dueños de cabaña, manejan dinero diario. Y con el asunto del toque de queda y la vaina, el estado de emergencia, pues ellos han perdido unos millones sabrosos en esos días. Pero vea, que ustedes vienen a hablar de cabaña. No, no, porque estamos hablando de esos negocios, de un paneo de esos negocios, de la gente, claro. Eso no es de nosotros. Ahora, ahora, una vaina. No, pero está bien, porque eso es popular. Eso pertenece al populacho. Porque entonces, el que está ahí chequeando, nosotros que sabemos vaina urbana. Ahora, la pregunta mía es, ¿cuál es la mejor cabaña aquí en Santiago? Mira, dice Roby Pérez, que la deben poner barata. Verdad, barata, barata. En el Facebook, que la deben poner barata. ¿Cuál entonces usted identifica como la mejor cabaña que tienen en Santiago actualmente? La mejor en calidad, en ambiente, en estructura. La que queda para arriba, para la autopista, que tiene el piscita, que tú vas a... Pero, ¿cómo se llama? ¿Qué baja? ¿Qué baja? ¿Para dónde? ¿Taití, Taití? No, esa no. Ese dura, ese dura. Ese dura, esa. Tú entras por los transformadores, para adentro. Eso es Seu. Seu, ese Seu. ¿Qué tiene piscina? Ah, no, no. Pero esa es la guagua. No, pero tú no has ido a la que dice cría, Taití. Ese guagua guapa, lo que estamos hablando. Y la que pusieron al lado de Taití. Ah, que se llama Bama. Ese dura. Que nada más duró una semana abierta. Yo no he ido todavía, yo no he ido. Yo no, yo fui. Yo no he ido todavía. Ey, ey. Duró una semana abierta, porque desde que la abrieron, de nuevo llegó la pandemia. Diablo, sí, es verdad, mierda. La odié, la odié. Ahora, hay una durísima aquí, como quien va para... La que tú dices Fénix. No, no. La otra, la otra. No, yo hay una dura, como quien va para la cementera. ¿Cómo es? El diablo, ¿qué cabaña es esa? Ey, durísima. Es la... La cementera. Cha, yo al final son de los mismos dueños de Taití y esa banda. Ah, ok. Ahora, ¿cuáles son las... Ya que tú estás hablando de cuáles son las mejores, ahora, ¿cuáles son las cabañas rastreras? No, hay una cabaña aquí que... No, porque tú te llevas... Tú te llevas... O sea, hay cabañas que quizás uno no ha visitado, pero por la portada de adelante, tú sabes lo que hay adentro. Por ejemplo, por la presentación, en el momento de tu entrada de puerta, pasillo, en la carretera, entrada, seguridad, ¿tú te das cuenta lo que hay adentro? Sí. Porque se vende mucho eso y eso se puso de moda aquí. Recuerda que todas las cabañas, en un momento, fueron las primeras que implementaron las luces de neón, de color y vaina. Y que te llaman la atención, ah, fulano, que fulano voladora, que fulano qué sé yo, que horus, que fulano que por aquí. Ahora, acabo de destacar, depende de la cabaña que tú tienes que ir, depende del tipo de mujer. Sí, sí, sí. Oh, claro. Depende. ¡Claro! Y el estante económico también. Y aquí, ¿cómo está el bolsillo tuyo también? Oye, ve, date esta. Ahora, si la tipa te quiere, vas a donde sea. Ey, decen esta. Yo una vez andaba con una rastrerita, una vaina, y yo agarro, que ando cortina de baño, de los bolsillos, y agarro, ¡pram! Y digo, déjame llevarla a una cabañita baratoria y una vaina, pa, pa, pa. Y la agarro y la llevo, le compro dos hot dogs, chum, chum, le inyecto dos hot dogs. Tú estabas roto. Espérate. Ya llevan 100 pesos dos hot dogs. De 50. Y entonces, el que vende los hot dogs es para mí, y yo le digo, es de 50, pruéjamelo completo. Vaina carne, vaina queso y vaina de todo. Para que llegue jarda. ¡Pam! Le metí esos dos hot dogs, ¿verdad? Entonces agarré, y digo, yo déjame buscar una vaina baratoria, una vaina que salga bien, ¿verdad? Pues me fui a una que es con vaina, vaina, vaina blue. Mira pa' acá, Luis. Vaina blue, ¿a qué se llama? Lo acercado. Espérate. Vaina blue, ¿a qué se llama? La llevo ahí. Ajá. Que eso era como, como, como 400 pesos, una vaina así bacana. Ahí fue que tú dijiste que suena por una chiva detrás de la cabaña. No, ¿qué chiva? Fue peor. Luis, Luis, espérate. Fue peor. La cabaña fue peor. Ajá. Parece que era una vainita que parecía como, como los multi de Pekín, que eran unos, unos, una casita así como pegadita. Sí. Y cuando llegamos, se oyó como un griterio, un guay, y guay, y guay, y el guidero y la vaina. Digo, yo por la van a matar. Entonces, porque, entonces, dime tú. Esa no tenía aire, era abanico. No, no, tenía su airecito. Pero el aire, cuando tú lo prendías, él duraba bien, ¿verdad? Cuando arrancaba el poteo. Entonces, después, cuando cogía la velocidad, comenzaba y hacía así. Digo, como la lavadora, como la lavadora. Como de lado. Una vaina jodona. O el abanico que se queda pegado. Digo, tata, 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 tata. Mira, no, hablando de la categoría de cabaña, tú sabes que también hay empresarios que invierten este tipo de negocios solamente para lo que Chris dijo, para sacarle dinero. No, para sacarle dinero. Tú haces una sola inversión, fua, y tú no vas a comprar, tú vas a comprar solamente sábana, champú, jabón de coava. Sí. Y un par de utensilios breves de los que se utilizan rápido y de primera necesidad. Y ya te mantiene ahí. Y que veo también, y yo sé que mucha gente identifica, que hay pocas cabañas que tienen como esa estructura actual de que viven arriba de ellas, remodelándolas, una fachada, una vaina. Todas las cabañas que hay aquí, señores, tienen más de 30 años vivas. Para que tú tengas una idea. 20 o 25 años de edad. Ahora, yo le voy a hacer un llamado a la gente de la cabaña que cambien ese jaboncito. Te hablo sin jabón. Porque ese jabón de lata, mi pana. Ya tú sabes. Ese jabón, tú te lo pones. Y te da rakiña el jabón. No, no tanto que te haga rakiña, sino que a las mujeres le llegan a los y dicen que ese no es jabón de nosotros. ¿Tú me entiendes? Que te lo pongan de olor. Que te lo pongan de olor. Que te lo pongan de olorcito. Para cuando la mujer le diga, mi amor, pero tú te... Digo, sí, me lavé la mano. Fue porque agarré una vaina. Pero no, con este jaboncito de coava, quede de lejos y te deja la mano ceniza y de todo. DJ. Un saludo para Ivonne Villanueva, que está activo ahí a través de YouTube. También Jorge Rodríguez, que está en el live de Facebook. Habla Luis. Luis. Un saludo para Ivonne Villanueva, que está en el live de Facebook.